Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy TheKingOfLCV y esto es Red Dead Online y estamos aquí cerca de Larigo Sim para hacer otra de las misiones de oportunidades. Sería esta, el Ascua del Este. Vamos a ver. Vamos a por la segunda gema o segunda joya. Vamos a ver. Senador Ricard, ¿verdad que habíamos hablado de él? El hombre que ha estado tratando de hacer su reputación a la costa de mi empleo. Él desea poner a él mismo y su querido LeMoyne en las escuelas de la semana pasada de Centennial State Fair en Sacramento. Y él ha devido bastante un centro de pieza. Tres de los más famosos jewels que trajeron para un único exquisito. Excepto, nos aseguraremos de que nunca se encuentran. Uno por uno, mientras que se han llevado a la costa, te encontrarás, te encontrarás, te procurarás. Y si te valoras mi compañía tan grande como lo deberías, te traerás a mí. Hoy en día. 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 ner. Hay que buscarlas . Ahora sister mi casa a la munición. Vale, parece que no me deja ponerme más balas. aquí sin embargo es un poco curioso que no me deja la puesta normal vale, no me deja ponerme las razas normales y aquí sin embargo no me deja poner las otras ojo, ojo ahí con estas cosas y de aquí ah, punta de vidria eso tenemos que mirarlo porque es un poco raro, ¿no? que nos dejan ahí un poco limitados en este sentido bueno, vamos a comer algo un poquito más sustancioso en principio para que nos dé un poquito un poquito más de vida esto lo mejor es tomarlo antes o sea, antes, ahora es el momento porque porque si lo tomamos antes de empezar la misión hay veces que venimos como si nada es el mejor una vez que comencemos la misión tomarlo si queréis tomar algo o por último más de energía y así vamos un poquito más preparadetes pues venga vámonos a Nesburg a ver qué es lo que pasa seguro que ya habrá bastante vigilancia así que así que ojito creo que se van a poner farruquetes de entrada sí, mira, mira fijaos tú le saludo buen rollo vale ojito, ojito, ojito se pesa el lío ojito, ojito se oye el tren cuidado cuidado que viene un tren vale viene uno ahí con una ametralladora vamos a ir avanzando poco a poco ojo aquí es para investigar saquea vale hemos pillado unas llaves cuidado 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 vale ahí pone que sabinemos algo pero no vale hemos pillado unas llaves ojo 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 que puede ser la de la oficina en serie vale podemos abrirla como si fuera pegarle una patada o forzarse a los dos ojo podemos elegir pero bueno nosotros como tenemos la llave pero abre hija por aquí ahora vale por aquí no hay cofre hay que seguir buscando hay que seguir buscando gente que tenga la llave habrá más llaves por ahí supongo cuidado hay que ir mirando a ver si hay rastros hay que ir mirando a ver si hay rastros conito puede que sea este que tenga la llave mirate vale saqueamos es el cabataz tiene llave vale llave de la oficina perfecto tiene que estar en algún sitio caer porras y aquí está el cofre perfecto pegamos cofre pegamos las joyas muy mola cuidado ahora se va a poner la cosa seria bueno caer, caer caer ahora simplemente hay que entregarla vale vamos a ver otro caballito y tiramos millas hacia donde es ah, se toma por saco vale cuidado cuidado, cuidado ahí es este caballo si se deja un poco bravido pero vamos mientras viene nuestro caballo vamos vamos bonito ya digo son muy agresivos muy agresivos y entregamos así de sencillo nos dan como dos ubicaciones y luego pues si no es en una es en otra a ver si viene mi caballo vale vámonos porque parece que no viene estará asustado vamos chiquitín no le puedo dar nada claro no tengo no es mi caballo cuidado ah, vale ya está ya está aquí el chiquitín es bonito buen chico buen chico vale parece que está bien bebida el pobre también se lleva a balazos el pobrecito vale creo que estamos llegando hemos pasado el peligro por misión cumplida con otra joyita a la saca guardada guardamos el arma y entregamos perfecto perfecto pues nada chicos misión cumplida hemos terminado la misión de la segunda joya cosa que no está nada mal y veremos en el siguiente en la siguiente misión a ver qué es lo que nos trae la siguiente joya nos queda una joya más pero en el momento vamos muy pero que muy bien espero que os haya gustado ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones gracias por ver qué es lo que nos trae